Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Como el siervo hoy busca por las aguas Así clama mi alma por ti, Señor Día y noche yo tengo sed de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname, Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti Lléname, Señor Cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh, mi Dios Me rindo hoy Oh, mi Dios Me rindo hoy Exáltate Oh, gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Tu nombre es El vencedor Oh, mi Dios Me rindo hoy Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios